Muchas gracias por dedicar un ratito más de tu tiempo a un nuevo vídeo de mi canal. Un gusto tenerte de nuevo ahí si eres un visitante habitual. Y si eres un visitante nuevo te invito a suscribirte dándole abajo al botón de suscripción para que cada vez que saque un nuevo vídeo te llegue un aviso y puedas verlo. En esta ocasión tengo preparado para ti una recomendación de un nuevo libro, desde luego uno de los mejores, más chulos, más divertidos que he leído. Se llama precisamente Alta diversión, los beneficios del humor en el trabajo de Eduardo Jauregui y Jesús Damián Fernández. Dos de los mayores expertos en psicología positiva de España han redactado un libro muy muy divertido y muy útil. Tan divertido que cuando yo me lo compré, recuerdo que fue a uno de los viajes que hice a Roma para que se me hiciera un poco más evadero el trayecto en avión, me lo compré en el aeropuerto y tengo que decir que me partía de risa en el avión hasta el tal punto que se me notaba y la gente a mi alrededor se me quedaba mirando diciendo ¿pero qué le pasa a este? Y era porque los contenidos son muy divertidos, de verdad, te pueden hacer que pases un muy buen rato. ¿De qué va el libro? Pues bueno, el título creo que es bastante esclarecedor, ¿no? Habla de cómo llevar el humor al trabajo para cambiar las sensaciones, las emociones y los resultados de lo que pasa en tu día a día, en tu trabajo. Date cuenta de que es muy importante esto porque mucha gente dedica una grandísima parte de su vida a trabajar y generar emociones positivas en el trabajo hace que una gran parte de tu vida tenga emociones positivas. De ahí la importancia de que trates de que tu trabajo sea algo que te enriquece y no me refiero a nivel económico o por lo menos solo a nivel económico, sino también a nivel emocional. El tratar de pasártelo bien, de divertirte, no siempre viene de manera automática. Hay veces en donde que te den ideas o que te digan, mira, prueba a hacer esto o que te digan ejemplos que han llevado a cabo otras empresas, pues te puede a ti dar ideas de cómo implementar en tu día a día, en tu puesto de trabajo, algo para pasártelo mejor o incluso para obtener mejores resultados, por ejemplo, comerciales. No vamos a hablar de esto unos minutos. El libro, una de las partes por las que arranca, es a desmitificar o por lo menos derrumbar la idea de que pasártelo bien en el trabajo está mal. Tenemos una idea ancestral de que el trabajo es un sitio donde tienes que sufrir, donde tienes que sudar sangre y pasártelo mal y gracias a eso ganas dinero. Y realmente en el libro y también mucha gente pensamos que el trabajo es un sitio donde puedes sacar sonrisa, sacar sonrisa a los demás y generar un ambiente que haga que de verdad te lo pases bien. Realmente el estado ideal al que llega alguna gente es el estado donde el trabajo es un sitio donde puedan disfrutar, estar a gusto, también encontrar resultados, pero sobre todo estar a gusto. Y si llegas a ese nivel de considerar tu trabajo como un hobby remunerado, como tenemos muchos esa idea de poder disfrutar tanto, tanto del trabajo, desde luego estarás alcanzando un nivel de plenitud y satisfacción laboral muy alta. Entonces uno de los puntos por los que arranca el libro es esa idea de oye que no pasa nada si te lo pasas bien en el trabajo y te explica por qué y te explica los beneficios para ti. Te habla sobre todo en esa línea de que contribuye a desestresarte. Si tienes un trabajo que te genere estrés, que te genere tensión, este libro de alta diversión, los beneficios del humor en el trabajo, te va a dar muchas ideas de cómo reducir ese nivel de estrés, lo cual llevará a que seas más productivo y que estés mucho más satisfecho, evidentemente. También te habla de técnicas concretas y ejemplos concretos para aumentar la motivación de tu equipo de trabajo, con lo cual si eres encargado, gerente, mando intermedio o un autónomo con personas a tu cargo, seguro que te interesa mejorar el estado de motivación de tu equipo porque con ellos rinden más y están más satisfechos. El libro te habla de cómo utilizar la diversión y el humor para conseguir aumentar de manera sostenible esa motivación y además de la motivación, la creatividad, algo que en tantos trabajos es tan importante, es uno de los pilares del éxito profesional, el tener ideas creativas novedosas y el tener un humor positivo, desde luego, contribuye de manera muy rotunda a ello. Facilita también, los ejemplos que pone este libro facilitan también la comunicación y la cohesión de los equipos. Desde luego, si tú llevas el humor al trabajo, vas a conseguir que tus equipos se relacionen mejor, que haya mejores relaciones entre ellos, entre los miembros del equipo, que tengan una sensación de estar más a gustos, de sentirse mejor dentro de ese equipo de trabajo y de facilitar el despertar simpatía con los demás. Desde luego, algo también muy, muy interesante. Y te pone hacia la parte del final del libro cómo aplicarlo en otro entorno, cómo aplicar el humor, por ejemplo, a aumentar y potenciar las ventas. Algo que es lógico, si tú, por una parte, tienes una actitud positiva en tu trabajo y, por otra parte, aprendes cómo comunicar ese estado de humor positivo a tus clientes, vas a contagiarle ese buen rollo. Y no hace falta que lleves mucho tiempo en ventas para que te des cuenta que conseguir mejorar la actitud de tus clientes contribuye a que despiertes más simpatía para ellos y también a que vendas más. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es un libro muy, muy recomendable. Alta diversión. Sobre todo, además, porque tiene algo que yo aprecio mucho en los libros, que es que me hablen de cosas prácticas que yo pueda aplicar desde hoy mismo. Mira, una de las cosas que comento mucho, por ejemplo, es un ejercicio que aprendí en él, que es el ejercicio de afortunadamente, que consiste en... Mucha gente tiende a quejarse de cosas que le van sucediendo en su día a día y eso fomenta el pensamiento negativo y que se acostumbre uno a pensar de manera negativa. El libro te dice, cada vez que tengas un pensamiento negativo o una queja sobre algo que te está sucediendo, trata de poner después la frase de afortunadamente, porque... y continúa diciendo porque eso que te está sucediendo puede interpretarse como algo positivo. Por ejemplo, se me ha pinchado la rueda del coche yendo hacia Benidorm. Oye, afortunadamente, porque así voy a saber cómo se cambia la rueda del coche porque nunca he cambiado ninguna y no tiene que ser tan difícil. Voy a ponerme con ello y voy a aprender algo que no he hecho nunca. Entonces, el hecho de poner afortunadamente porque transforma algo que había sido procesado como negativo en una oportunidad de aprendizaje. Que desde luego coincide con la realidad porque muchísimas cosas que te han pasado a lo largo de tu vida que inicialmente han sido interpretadas como cosas negativas o catástrofes han sido los cimientos o los pilares de que luego hayas aprendido cosas muy chulas que te han servido de mucho a lo largo de tu vida. Muchas de las situaciones por las que has pasado que te han fastidiado han creado quién tú eres hoy y las cosas que has aprendido hoy. Por lo tanto, esa costumbre de interpretar las cosas negativas como ya estas son negativas y ya está tampoco es objetivo. Entonces, ¿para quién puede ser de utilidad este libro? Hombre, yo creo que para cualquier persona que se lo quiera pasar bien un rato leyendo es un libro de humor y de empresa, digamos las dos cosas así, porque te lo pasas bien y porque te sirve para el mundo empresarial o laboral. Pero también te puede servir a nivel terapéutico incluso, a nivel de... Por ejemplo, yo trabajo de psicólogo en Valencia y hay muchos pacientes que vienen a consulta por altos niveles de estrés. Desde luego, en el libro vas a sacar muchas ideas para reducir ese nivel de estrés y con ello mejorar la salud. Entonces, a nivel terapéutico te puede servir, a nivel de técnicas de venta te puede servir. No es un libro en sí de ventas, ¿vale? Pero es un libro que te da muchas ideas que se pueden aplicar a las ventas. Entonces, para todos aquellos comerciales, pues creo que te puede resultar también de mucho, mucho interés. Y para todas las personas que trabajen con equipos de trabajo, que trabajen en oficinas, por ejemplo, donde hay otras personas o en otros espacios en donde se tienen que relacionar con otras personas. Creo que también eso os puede dar muchas, muchas ideas. Y sobre todo, como decía, a encargados, a gerentes, a autónomos con gente a su cargo, les puede dar una gran cantidad de ideas. Pues nada más, hasta aquí mi revisión. Te lo recomiendo. Si te puede interesar, voy a intentar encontrarte algún enlace de compra del libro para poder ponértelo abajo, como hago siempre, en los comentarios de este vídeo en el canal de YouTube. Y nada más por hoy. Espero que te haya gustado esta revisión. Y nos vemos en los siguientes vídeos de mi canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!